Hola, hola Gardenias y hola José Saramago en este nacimiento de abril. Saben, bastante antes de ser un novelista exitoso y mucho antes de ser premio Nobel, el portugués José Saramago se dedicó a la poesía y con ahínco. Entre 1966 y 1975 logró publicar tres poemarios, los poemas posibles que es del 66, probablemente Alegría del 70 y el año de 1993 del 75. Vieron la luz en el 2005 en un solo volumen de más de 600 páginas simultáneamente en portugués y español y con poquísimos cambios respecto de las ediciones originales. Yo creo, dice Saramago, que en mi poesía está todo lo que yo soy ahora, o sea, mis obsesiones, mis preocupaciones, mi modo de mirar la vida, la sociedad, la historia. Y también dijo que se considera un buen poeta, poeta, pero no un poeta genial, y ni siquiera un gran poeta. Hoy, en Dos Gardenias, poesía completa, José Saramago. No es esa que el pudor un día deja, no es esa que fue espejismo y ese engaño. La última puerta es la que importa. Cazador que porfía, casa alcanza. En 14 de junio, Saramago escribió, cerremos esta puerta, lentas, despacio, que nuestras ropas caigan como de sí mismos se desnudarían dioses. Y nosotros lo somos, aunque humanos. Es nada lo que nos ha sido dado. No hablemos, pues, sólo suspiremos, porque el tiempo nos mira. Alguien habrá creado antes de ti el sol, y la luna, y el cometa, el espacio negro, las estrellas infinitas. Ahora, juntos, ¿qué haremos? Sea el mundo como barco en el mar, o pan en la mesa, o el rumoroso lecho. No se alejó el tiempo, no se fue. Asiste y quiere. Su mirada aguda ya era una pregunta. A la primera palabra que decimos. Todo. Hoy, no sé por qué, el viento ha tenido un hermoso gesto de renuncia y los árboles han aceptado su quietud. Sin embargo, y es bueno que así sea, una guitarra organiza obstinadamente el espacio de la soledad. Acabamos sabiendo que las flores se alimentan en la fértil humedad. Esa, esa es la verdad de la saliva. Esa línea que nace de tus hombros, dice Saramago en estudios de desnudo, esa línea que se prolonga en brazos, después mano, esos círculos tangentes, geminados, cuyo centro en cono se resuelve, agudamente erguidos hacia los labios que ansiosos de los tuyos se desprenden. Esas dos parábolas que te encierran en el quebrar ondulado de cintura, las calipigias cicloides superpuestas al trazo de las columnas invertidas, tibios muslos de líneas envolventes, torneada espiral que no se extingue. Esa curva, tan suave, que dibuja sobre tu vientre un arco reposado, ese triángulo oscuro que fulgura, camino y sello de la puerta de tu cuerpo, donde el estudio que de desnudo hago, se transforma en cuadro terminado. Hoy, en Dos Gardenias, poesía completa, José Saramago. En el corazón de la mina más secreta, en el interior del fruto más distante, en la vibración de la nota más discreta, en la caracola espiral y resonante, en la capa más densa de pintura, en la vena que en el cuerpo más nos sonde, en la palabra que diga más blandura, en la raíz que más baje, más esconda, en el silencio más hondo de esta pausa, donde la vida se hizo a eternidad. Busco tu mano y descifro la causa de querer y no creer. Final. Intimidad. ¿De qué sedas están hechos tus dedos? se preguntó Saramago en inventario. ¿De qué marfil tus muslos lisos? ¿De qué alturas llegó a tu andar la gracia de gamusa con que pisas? ¿De qué moras maduras extrajo el sabor acidulado de tu seno? ¿De qué indias el bambú de tu cintura, el oro de tus ojos? ¿De dónde vino? ¿A qué mecer de ola vas a buscar la línea serpentina de tus caderas? ¿De dónde nace la frescura de esa fuente que sale de tu boca cuando ríes? ¿De qué bosques marinos se soltó la hoja de coral de tus puertas? ¿Qué perfume te anuncia cuando vienes a rodearme de deseo las horas muertas? En mí te pierdo, aparición nocturna, en este bosque de engaños, en esta ausencia, en la neblina gris de la distancia, en el largo pasillo de puertas falsas. De todo se hace nada, y esa nada de un cuerpo vivo enseguida se puebla, como islas del sueño que entre la bruma flotan en la memoria que regresa. En mí te pierdo, digo, cuando la noche sobre la boca viene a colocar el sello del enigma que, bicho, resucita y se envuelve en los humos del secreto. Envueltas y revueltas que me ensombrecen, en el ciego palpar con los ojos abiertos, ¿cuál es del laberinto la gran puerta, dónde el haz de sol? Los pasos justos. En mí te pierdo, insisto, en mí te huyo, en mí el cristal se funde, se hace pedazos. Mas cuando el cuerpo cansado se quiebra, en ti me venso, y salvo, en ti me encuentro. Saramago Laberinto Vengo de lejos, lejos, y canto sordamente esta vieja, tan vieja canción de rimas tuertas, y dices que la canté a otra gente, que otras manos me abrieron otras puertas. Pero, amor mío, yo vengo a este paso y grito desde la lejanía de los caminos, desde el polvo mordido y el temblor de las carnes maltratadas. Esta nueva canción, con que renazco. Sabrás que para ti no habrá descanso. La paz no está contigo, tampoco la fortuna. El signo así lo ordena. Te pagan bien los astros esta guerra. Por más breve que sea la cuenta de tu vida. Pequeña no será. La última de esta noche, dedicada a Saramago. Signo de escorpión, lejos. Que pasen una linda semana. Esto fue y seguirá siendo. Dos gardenias por Radio Nacional.